Félix Pérez Paredes denunció este miércoles que teme por su vida, dadas las constantes amenazas que recibe. Identifica a su agresor como Alex Vareta. Agrega que fue víctima de robo a manos de esta misma persona. Pone una denuncia porque hay un tipo que entra a mi casa, supuestamente está apoyado por los hijos míos y la mujer, entonces ahí me está amenazando. Él me amenaza, siempre cuando pasa de noche por allá, porque yo trabajo, estoy trabajando, estoy sereneando, me bocea y bocea y dice que me va a dar un palo, que me va a matar. Entonces, anoche me atracaron y a la una de la noche me mandó un video, entonces, amenazándome que ella ha matado a varia gente y que no le han dado tantos problemas como yo. ¿Quién es el agresor que lo ha amenazado? Ese es un tal Alex, le dicen Vareta, tal Vareta. Labora como vigilante en una planta de gas ubicada en el municipio de Pimentel. Afirma la situación se genera luego de que le prohibiera al supuesto agresor visitar su vivienda. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.